Estoy aquí Maravillado de lo que has hecho en mí Mi Dios amado de tus obras Mi majestad Maravillado de tu belleza Nadie es como tú Jesús, eres sin igual Jesús Estoy maravillado de ti Señor Maravillado de tu amor Estoy maravillado de tu poder Maravillado porque eres bien Estoy aquí Maravillado de lo que has hecho en mí Mi Dios amado de tus obras Mi majestad Maravillado de tu belleza Nadie es como tú Jesús Jesús Eres sin igual Jesús Estoy maravillado de ti Señor Maravillado de tu amor Estoy 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 maravillado de tu poder Maravillado de tu amor Maravillado de tu amor Estoy maravillado de tu amor Estoy maravillado de tu amor Estoy maravillado de tu amor Tan te maravillado de tu amor Maravillado de tu amor Porque eres bien Gracias por ver el video